Salve Dios, Señor Dios, Padre del Cristo Dios, desde tu exceso, amor, venido mi amor, desde tu exceso, amor, venido mi amor, protege nuestro Padre, San José, Dios, guida la santa y la infección, encomendado que alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Palabra del Señor Gloria a mi Señor Jesús El Papa Francisco tiene una devoción y un cariño especial por la persona y el testimonio de San José. Quizá tenga que ver con los inicios de su camino de consideración. Recordemos que la parroquia de referencia en su barrio de flores era la Basílica de San José en la avenida Riva La Ría y es allí, como él mismo cuenta, donde tuvo su inspiración final al confesarse un día para entregarse y consagrarse al Señor y decidir entrar al seminario. Y no por casualidad, seguramente, por una providencia especial de Dios, el inicio del ministerio petrino del Papa Francisco comenzó hace cinco años justamente en la fiesta y la soledad de San José un 19 de marzo. ¿Y qué es lo que más le atrae al Papa Francisco de la figura y del testimonio de San José? Es un matiz muy especial escondido. Y lo que más le atrae al Papa Francisco de San José es el sueño de José. Cada vez que a San José le sucede algo que debe discernir desde la voluntad de Dios, él lo sueña. O más todavía, en el sueño Dios le comunica su voluntad, le dice y le dice que al ser. Lo escuchamos en el Evangelio de hoy. Es en sueños donde el ángel se le presenta y le invita a José a no tener miedo, a tomar a María como esposa porque él será aquel que debe custodiar al Hijo de Dios. En sueños José disierne la voluntad de Dios y la pone en práctica inmediatamente toma una decisión. Y así pasará también cuando recibe el anuncio en sueños de que Herodes quiere matar al niño y Dios le advierte levántate levántate toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Otra vez en sueños San José disierne la voluntad de Dios e inmediatamente la pone en práctica se levanta y huye a Egipto con el niño y con su madre. por eso Francisco quizá tomando esta inspiración nos ayuda a pensar la Iglesia siempre desde estas categorías. Cuando Francisco desea mostrarnos a todos un modelo de Iglesia para este tiempo un deseo que está en su corazón para ser más de juntos en nuestra tarea utilizadora Francisco lo piensa y lo expresa en la categoría del sueño y así él nos viene diciendo en distintos documentos y homilías sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo o nos dirá también que el deseo que está en su corazón es el sueño misionero de llegar a todos. A través del sueño Francisco como San José nos invita a todos a discernir lo que Dios espera de nosotros y ponerlo en práctica inmediatamente discernir para tomar decisiones y expresarlas en acciones concretas que puedan mostrar este deseo escondido que hay detrás de todo sueño así nos lo dirá Francisco también como a partir de este sueño y una Iglesia misionera surge el deseo de impregnar de misericordia los años por venir para salir al encuentro de cada persona con la bondad y la ternura de Dios. Por eso no es de extrañar entonces que a partir de esta inspiración que surge de su devoción a San José la imagen que más le gusta y dicen que la tiene así en su escritorio o en su habitación es una imagen de San José durmiendo y es allí donde Francisco pone sus intenciones sus necesidades sus deseos sabiendo que en el sueño de San José Dios escucha e interviene. Así entonces al recordar hoy y dar gracias por estos cinco años de pontificado nosotros también queremos ponernos en sintonía con este sueño de Francisco y este sueño de la Iglesia de ser de verdad una Iglesia misionera capaz de llegar a todos con el deseo de brindar de un modo inagotable la misericordia de Dios a los hermanos sabiendo como le pasó a San José y como seguramente reza el Papa Francisco que cuando soñamos nos ponemos en sintonía con el sueño que Dios tiene para nosotros y cuando Dios sueña algo para nosotros como dice Francisco es porque nos ama el sueño de Dios es amarnos y darnos su amor por eso también si nosotros deseamos soñar la Iglesia soñar nuestra vida señarnos soñarnos como evangelizadores y misioneros tenemos que partir de esta premisa saber que Dios nos ama y que esto debemos compartirlo a los hermanos quizá este es el legado más importante del Papa Francisco en estos cinco años de pontificado decirle a la Iglesia pero también a todo el mundo que Dios nos ama y que lo que espera entonces es que todos crezcamos en vínculos de amistad de cordialidad de justicia de preocupación por los que más sufren por los excluidos por los más pobres para que hagamos efectivo como un sueño posible que esta humanidad debe vivir en mayor armonía desde la cultura del encuentro donde la violencia la muerte el terror y la ilusión deben ser dejados delante nosotros también como Francisco como San José queremos soñar el sueño de Dios y lleno de esperanza descubrir que Dios nos ama que también nosotros habiendo descubierto este mensaje hagamos como José levántate toma al niño y a su madre nosotros también decidir acciones concretas para mostrar con nuestra propia vida el amor que Dios tiene por todos rezamos entonces por el Papa Francisco por sus sueños y deseos para la Iglesia en este tiempo y para toda la humanidad y pedimos especialmente la intercesión de San José como el mismo Francisco lo decía en la homenía de San José en el año 2017 hoy quisiera pedir a este santo San José que nos dé la capacidad de soñar porque cuando soñamos grandes cosas cosas bellas nos acercamos al sueño de Dios a lo que Dios sueña para nosotros que así sea gracias